¡Gracias por ver el video! Quizás se pregunten, ¿quién es ese hombre que se encuentra leyendo? Bien, para el que no me conoce, voy a presentarme. Mi nombre es Dakota, Dakota John, y hoy les contaré una pequeña historia que para algunos puede resultarles familiar. Todo ocurrió un día antes de Navidad, en un pueblito al sur de Chiapas llamado Simol. Es la víspera de Navidad, y todos en esta comunidad se encuentran emocionados y alegres por las fiestas. Bueno, casi todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para ti también! ¡Feliz Navidad! ¡Va! ¡Sandeses! ¡Deberías estar haciendo algo más productivo! Ebernaldo era un hombre de corazón duro, egoísta y al que le disgusta la Navidad, los niños o cualquier cosa que produzca felicidad. El frío de su interior le helaba las viejas facciones y le arrugaba las mejillas. ¡Buenos días, señor! ¿Qué tienen de buenos? Aquí está el informe, señor. ¿Ya terminaste con tu trabajo? Eh, aún no, señor. Ya me falta poco. ¡Oh, perfecto! Esta noche podrás quedarte hasta que termines. Hablando de eso, señor, ¿podría faltar el día de mañana? ¿Faltar? ¿Cómo te atreves a sugerir tal cosa? ¿Acaso hay alguna razón por la cual no puedas venir a trabajar mañana? Bueno, mañana es Navidad. ¿Navidad? Eso es sólo una excusa para holgazanear. Una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Por qué habría de darte el día? Bien, por una parte, no habría con quién hacer negocios. Sería un desperdicio de electricidad y de tiempo. Bah, atrañas. Pero, como soy el único que parece estar consciente de ello... Está bien. Puedes faltar mañana. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias, don Ebenardo! Ahora deja de distraerte y ponte a trabajar. ¡Sí! Cada segundo que pasa pierdo más dinero. Tío Ebenardo, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Mateo! ¡Feliz Navidad! Es lo que te trae por aquí. Si quieres dinero, no tengo nada. ¡Ay, tío! ¡Qué mal pensado eres! Sólo vengo a invitarte para que cenes esta noche en mi casa. Doroteo era el único familiar que tenía Ebenardo. Sin embargo, eso a él no le importaba. ¿A cenar? No, gracias. Planeo quedarme en mi casa esta noche. Bien, tío. Como gustes. Pero si cambias de parecer, te estaremos esperando. No esperes mucho. Bien, tío. Adiós. Adiós. ¿Quién eres tú? Buenos días, señor. Trabajo para una fundación caritativa y me encuentro haciendo una colecta para los desamparados. ¿Gustaría usted cooperar con alguna donación? No. ¿Los pobres? Sí. Voy a cooperar con un consejo. El que es pobre es porque pobre quiere ser. Si tiene dos manos, debería de usarlas para trabajar. Y no para pedir limosna. Tome, aquí hay algo. Ahora, ¡fuera de aquí! ¡Vijo loco, ya varo! Con tanto barullo no me puedo concentrar. Mateo, me iré de aquí. Cierra bien cuando termines. Espero que no sea muy tarde. Sí, señor. ¡Ebenardo! ¡Ebenardo! ¿Qué? ¿Qué es esa voz que suena tan familiar? ¡Ebenardo! 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 ¡Debo estar escuchando cosas! Al escuchar las voces, ¡Ebenardo se apudó a llegar a su casa! ¡Qué día tan pesado! ¡Qué día tan pesado! Por un momento creí que me estaba volviendo loco. Estaba escuchando cosas. Esa voz... ¡Se oía como la del viejo... ¡Ebenardo! ¡Chixman! ¿Eres tú? ¿Qué es lo que haces aquí? No te había visto en siete años. ¿Acaso... estás muerto? ¿Muerto yo? ¡Ja! ¡Eso quisieras! Me encuentro en un profundo estado de meditación. ¿Qué es lo que quieres de mí? Te he estado observando, Ebenardo. Eres cruel y convenenciero. No piensas en nadie más que en ti. Bueno, que yo recuerde... ¡Tú no eras muy diferente! ¡Cierto! Me gustaba ser uraño y sentía desprecio por la sociedad. Pero aprendí mi lección. Y ahora vivo en armonía con la naturaleza. ¿Por qué llevas... esas cadenas? ¡Ah! ¡Te gustan! ¡Son para ti! ¡Tú mismo las has forjado con cada una de tus negras acciones! ¡Un eslabón a la vez! ¡No! ¡Sí! Y a menos de que cambies... estarás forzado a arrastrarlas por toda la eternidad. ¡No! 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 Esto no puede estar pasando. Debe ser un mal sueño. No es un sueño. ¡Es tu última oportunidad para redimirte! ¿Redención? ¿De qué estás hablando? Esta noche te visitarán tres espíritus. ¿Tres? ¿Por qué no pueden ser dos o uno? Ya tuve demasiadas emociones por un día. Serán tres espíritus. Ni uno más y ni uno menos. El primero te visitará cuando el reloj marque la una. ¡Es tu última oportunidad! ¡Qué horrible visión! ¿Acaso me habré vuelto loco? Debo dormir. Las cosas estarán más claras por la mañana. Ebenardo permaneció en silencio, atrapado dentro de un profundo sueño. Esperando en calma hasta que el reloj dio la una. ¿Eres tú el espíritu del que me advirtieron? ¡Sí! ¡Lo soy! Pero, ¿eres un ave? ¡Soy el espíritu de las navidades pasadas! ¿Qué es lo que te ha traído aquí? ¿Tu bienestar? Lo que necesito es una noche de buen sueño. Eso sí es para mi bienestar. Entonces, he venido a salvarte. ¡Anda! ¡Tómate de mi ala! ¿Iremos a alguna parte? ¡Al pasado! Era la tarde de Nochebuena y Ebenardo estaba consciente de cada detalle en aquel lugar. Es mi vieja escuela. Yo estudiaba aquí. Lo recuerdo todo. Fue en este cuarto donde escogí mi profesión. ¿Y él también te es familiar? Ebenardo divisó a un joven al cual conocía muy bien. ¡Ebenardo! ¡Ven! ¡Ya va a salir el último camión! ¡No me importa! ¡Déjenme solo! Ah, sí. Lo recuerdo bien. Mi padre trabajaba durante estas fechas. Yo siempre me tenía que quedar solo en la escuela. Estudiando. Dime, espíritu. ¿Pueden verme? ¡Estas son las sombras de tu pasado, Ebenardo! ¡No pueden verte ni escucharte! ¡Acompáñame! ¡Debemos seguir! ¿Será posible? Sí. Recuerdo este lugar. Es la casa de mi antiguo patrón. Recuerdo haber pasado muchas navidades en este lugar. Espíritu, ¡mira! Mírala, ¿no es hermosa? ¡Sí! ¡Ella te quería mucho! Ebenardo, ¿no planeas invitarme a bailar? Sí, claro. ¿Recuerdas este día? Sí, claro. Claro que lo recuerdo. Hay otra noche buena con estos dos. Algunos años más adelante. Oh, no. Por favor. No me lo muestres. Ha pasado otro año y aún no nos hemos casado. No. ¿Cómo podríamos casarnos? Ni siquiera hay dinero para conseguir una casa decente. Mis inversiones no han crecido como lo planeé. Eso dijiste el año pasado. Y el anterior, y el anterior, y el anterior. Y seguimos sin tener dinero. Eso no importa. Si estamos juntos, saldremos adelante. Sí, sí importa. Esto lo hago por ti. Yo te amo. Quizás así era. Pero ya no estoy segura. Espíritu, ya no me muestres más. ¿Por qué te deleitas en torturarme? ¡Ya te dije! Estas son las sombras de las cosas que ya han sido. ¿Lo he hecho? ¡Hecho está! ¡No me culpes a mí! ¡Déjame solo! Ebenardo quedó solo y agotado en su habitación. Y así permaneció hasta que su reloj nuevamente sonó sus campanas. Ebenardo sabía que el segundo espíritu estaba por hacer su acto de aparición. Pero al terminar de sonar el reloj... Nada. ¡Qué tranquilidad! Yo soy el espíritu de las navidades presentes. ¡Una serpiente! ¡No te dejes sugestionar por mi apariencia! ¡No te deseo ningún daño! ¡Anda! ¡Acompáñame! ¡Hay mucho que quiero mostrarte! Bueno, al mal paso, darle prisa. ¿Sabes? Se atrapan más moscas con miel que con hiel. Anda, sujétate de mi cola y acompáñame. Pero... Si esta es la casa de mi sobrino Doroteo... Bien, ¿qué les parece si jugamos algo? ¡Sí! ¡Un juego! ¡Me parece excelente! ¡Sí! ¡Juguemos algo! Bien, juguemos a las adivinanzas. ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta ese juego! Bien, estoy pensando en algo. ¿En un animal? Sí, algo así. ¿Un perro? No, no es un perro. ¿Un gato? No. ¿Está en el pueblo? Sí. ¿Es una criatura no deseada? Correcto. Es una criatura no deseada que habita en la ciudad. ¿Qué es? Oh, es que sí lo he pelado. Sí, es correcto. Espíritu, sácame de aquí. ¡Por favor! Dime, Espíritu, ¿por qué me has traído aquí a la mitad de la noche? Ebenardo volvió a mirar a su alrededor hasta que logró reconocer una silueta deambulando por la calle. Sí, pero, si es Mateo, ¿qué es lo que hace aquí en la mitad de la noche? Ya es muy tarde. ¿No lo recuerdas? Tú lo pusiste a trabajar tiempo extra. Apenas está saliendo de su oficina. Toda mi vida, lo único que he hecho es causarle padecer a los demás. Tío, tío, tío. ¡Qué bueno que llegas, tío! Sí, estábamos preocupados por ti. Tranquilo, Diego, no te esfuerces mucho. Lamento haber llegado tan tarde, chicos. Pero el señor Ebenardo me estuvo trabajando todo este tiempo. ¿Por qué no vamos a cenar? ¡Sí, tío! ¡Me muero de hambre! ¡Cenemos! Nada más eso. Para tres personas, exclamó Ebenardo señalando las carencias de la mesa. Puede que no sea mucho, pero es bien recibido. Antes de comer, demos gracias por los alimentos. Señor, te damos las gracias por estos alimentos. Bendícenos a todos en esta mesa y no permitas que nos falte nada. Y bendice también al señor Ebenardo. Bendícelo, señor. Amén. Amén. Tranquilo, Diego, no te esfuerces. ¡Qué criatura tan bondadosa! Dime, espíritu, ¿Diego se pondrá bien? Me temo que si los eventos del presente siguen sin cambiar, habrá un lugar vacío en esa mesa. No me digas que... No me digas que... Sí, si Diego no recibe atención médica, morirá. No, no me digas eso, espíritu. Debe haber algo que se pueda hacer. Sí, supongo que se podría poner a trabajar. Como tú dijiste, después de todo, tiene dos manos. Ya no me muestres más, espíritu. Tan solo soy un monstruo horrendo. Espíritu, 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 ¿dónde estás? Espíritu, espíritu, ¿estás ahí? ¿Por qué me has traído a este funesto lugar? ¡Espíritu! En ese instante, el tercer espectro hizo su acto de aparición. Una criatura horrible y sin forma. ¿Eres tú el espíritu de las navidades futuras? Oh, espíritu, de todos los otros espectros, a ti es a quien más miedo le tengo. Dime, espíritu, ¿a qué me has traído aquí? ¿Por qué no me respondes? ¿Escucharon la noticia? ¡Al fin se murió ese viejo! Sí, ya era hora. Le hizo un gran favor a la comunidad al morirse. Escuché que nadie fue a su funeral. ¿Y quién habría de ir? El hombre no tenía a nadie. Escuché que murió solo en su casa y lo encontraron hasta una semana después. Y no solo eso. También escuché que saquearon su casa. ¿De qué le sirvió juntar tanto dinero, si al final se lo robaron y no lo pudo gastar? Pobre alma. ¿Es eso lo que querías mostrarme, espíritu? ¿El destino de este pobre infeliz para que no termine igual que él? ¿Por qué, tío? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Las cosas solo pasan, mi hija. No fue por ninguna razón en especial. Espíritu, no me digas que el pequeño Diego ha muerto. ¡No, no, no, no! Espíritu, me da miedo preguntar. Pero, ¿aquel hombre cuya muerte causó tanta alegría al pueblo? ¿De quién se trataba? Oh, espíritu, tengo miedo. Aquí yace un hombre cruel y avaro. ¡Es mi nombre! ¡Oh, espíritu, te imploro que me respondas! ¿Son estas las sombras que serán? ¿O solo las sombras de las que pueden ser? Prometo que cambiaré, espíritu. ¡Te juro que cambiaré! ¡Cambiaré, espíritu! ¡Te prometo que cambiaré! Ebenardo se encontraba de vuelta en su casa y en su cama. Todo estaba como la noche anterior. Pero él había cambiado. Estoy vivo. Y estoy en mi cuarto. ¡Qué alegría! ¡Me siento feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, el despierto. Dime, ¿qué día es hoy? ¿Hoy? Hoy es Navidad, señor. ¡Excelente! No me lo perdí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los espíritus hicieron todo en una noche! Chico, chico, hazme un favor. ¿Has visto el pavo que está en la tienda de la esquina? ¿El que es de este tamaño? Ah, sí, ese mismo. Hazme un favor y cómpralo por mí. Te daré cien pesos. ¡No, doscientos! ¿En serio? ¡Ven enseguida! ¡Ah, es usted! Señora, espere, espere, por favor. Me gustaría disculparme con usted. Verá, el día de ayer me agarró en un mal momento. Lo escucho. Sí, por eso mismo me gustaría que aceptara esta humilde donación a su causa. ¡Oh, Dios mío! ¡Es mucho dinero! Gracias, señor, gracias. ¡Que Dios lo bendiga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para usted también! ¡Feliz Navidad para todos! Aquí está, señor. ¡Excelente, muchacho! ¡Acompáñame, por favor! Señor Ebenardo, ¿qué lo trae por aquí? Mateo, hoy no fuiste a trabajar. ¿Cuál es la razón de esto? Hablamos de esto ayer, señor. Usted me dio el día libre. ¿Acaso eso suena como algo que diría yo? No, no, señor. Así es. Y por esa razón, no me queda otra opción más que darte a ti, Mateo. No, señor. No, por favor, no me despida. Ese trabajo es con lo único que puedo proveer a mi familia. ¡Un aumento! ¿Qué cosa ha dicho, señor? ¿Un aumento? ¿A mí? Sí, Mateo. Me he dado cuenta que he desperdiciado mi vida. Y solo le he causado pesar a las personas que tengo cerca. Yo no sé qué decir, señor. Estoy sin habla. No digas nada. No hace falta. Eres un buen hombre. Y lo mereces. Toma. Esto también es para ti. ¡Babu! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, señor! Ahora, si me disculpas, tengo que ir a otra parte. ¡Feliz Navidad, Mateo! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! Tío Mateo, ¿qué fue todo eso? Un milagro. Y Ebenardo cumplió su palabra. Ayudó a quien más lo llegara a necesitar. Donó su dinero para el bien de su comunidad. Y para el joven Diego, quien no murió, se convirtió como en un segundo padre. Y todo el pueblo llegó a amar a Scrooge, es decir, a Ebenardo. Y vivieron felices para siempre. Fin. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña historia. Mi nombre es Dakota, y a nombre de la Dirección General de Televisión Educativa y de todo el personal de Simol, les deseamos una feliz Navidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!